Podéis pasar aquí, ¿vale? Ya, vamos. ¿Ves para chequear? Sí. Chequeamos, chequeamos. Chequeamos. Vamos a ver. ¿Comprobamos categorías? Pues nada, esto no os preocupéis que son solo 8 kilómetros, la primera panga. Estoy corriendo a todo lo que damos, ¿no? Porque yo no le explico. Estaba visto hasta el triángulo, ¿vale? No os preocupéis, es de lo igual. Gracias. 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 Gracias.